Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El objetivo número uno del dueño del PSG, el jeque Altaani, es ganar la Champions League con el Paris Saint Germain esta temporada. Y de ello depende el futuro del club parisino. En el caso de que no logre dicho objetivo, y todo indica que no lo va a lograr, el jeque se planteará con total seguridad abandonar el PSG y dejarlo en bancarrota. Fuentes parisinas cuentan que este es el principal motivo por el que Kylian Mbappé no renueva. Y no solamente eso, sino las mismas fuentes afirman que el crack galo ya tiene un acuerdo con el Barcelona para la temporada 2020-2021. Después de rechazar la tercera oferta millonaria consecutiva de Real Madrid. Y por eso el club blaugrana no va a invertir en ningún delantero esta temporada. Apostando de nuevo por Luis Suárez. Esperando que Kylian Mbappé sea su fichaje bomba para la próxima campaña. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.